de la Universidad del Rosario, que hoy muy amablemente nos está acompañando y quien además fue mi guía para esta charla. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, listo. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Recuerden que tenemos planeado una actividad para el comienzo y para el final de la charla. La idea es que puedan participar pues la mayoría de personas y al final nos comenten por WhatsApp el nombre de sus casas para poderles darles los puntos correspondientes. Entonces, las actividades son realmente sencillas y pues vamos a comenzar con eso. Listo. Entonces, para comenzar nuestra actividad tenemos tres pacientes que nos van a estar acompañando a lo largo de la actividad. Nuestra primera paciente es Emilia, una paciente de siete meses. Nuestro segundo paciente es Matías, un paciente de tres años. Y nuestro último paciente va a ser Juan Diego, un paciente de seis años. Listo. Entonces, vamos a comenzar con nuestra chiquita Emilia. Ella viene principalmente porque tiene tos con flema y adicionalmente tiene fiebre. La enfermedad actual pues básicamente consiste en una paciente que acude en compañía de su madre por un cuadro clínico de seis días de evolución consistente en rinorrea, dos con expectoraciones y alinas que le provoca episodios heméticos, no es cianótica, está asociada a aporexias y a febrículas cuantificadas ocasionales en 38 grados. Y adicionalmente la madre refiere que la ha manejado ambulatoriamente con acetaminofén, con una mejoría parcial del cuadro clínico descrito. Entonces, refieren una anoxia de contagio positivo, pues la madre también tuvo síntomas similares hace aproximadamente una semana. Dentro de los antecedentes que nos interesen en este momento, pues destacan los antecedentes patológicos. Una paciente que ya tiene antecedente de bronquiolitis a sus cinco meses de edad y alergia a la proteína de la leche de la vaca. Adicionalmente, pues también nuestros antecedentes inmunológicos, la madre refiere que el plan ampliado de inmunizaciones está al día, para los siete meses no trae carnet. Y dentro de los factores biopsicosociales, pues vive con sus padres, tiene acceso a todos los servicios básicos, no tiene mascotas ni hermanos. La revisión por sistemas es completamente negativa. Entonces, bueno, aquí quisiera que alguien del público voluntariamente me dijera qué le llama la atención en comienzo de este caso clínico y nos ayude ahorita también con el examen físico. Gracias. 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 Bueno, en el chat están participando María Fernanda Cupacán. Yo no sé si alguien nos puede ayudar habilitándole el micrófono a ella. Bueno, voy a revisar eso rápido y ya seguimos. Bueno, ¿algún voluntario o continuamos? Bueno, no, listo. Entonces voy a seguir yo. Entonces, bueno, aquí es importante, en principio, tener en cuenta los síntomas que presenta la paciente. Es una paciente que tiene síntomas característicos de un prodromo viral, tiene la rinorrea, la tos con expectoraciones y alinas, que le provoca episodios heméticos, tiene alzas térmicas de 38 grados sin alcanzar fiebre propiamente dicho y además tiene mejoría si se administra cetaminofén. Dentro de los antecedentes, lo que les decía, pues la bronquialitis que tuvo a sus cinco meses es muy importante, pues para esta charla también tener en cuenta los antecedentes inmunológicos y los factores biopsicosociales, pero pues en este caso ella está completamente viva. Al examen físico encontramos una paciente somnolienta con conjuntivitis, con la rinorrea y alina ya descrita, una mucosa oral seca y unos tirades subcostales leves. Los signos vitales, lo único que nos llama la atención es que tiene una desaturación leve de 89% al ambiente y nada más. Quiero que tengan en cuenta pues todos los casos porque al final la idea es que tratemos de resolverlos entre todos. Listo. El segundo caso clínico, entonces es un paciente que llega, que refiere que tiene mucha tos y respira muy rápido, acude en compañía de su abuela por un cuadro clínico de dos días de evolución consistente en tos productiva con expectoración purolenta asociada a un patrón respiratorio irregular, presenta signos de dificultad respiratoria dado por tirades subcostales y fiebre cuantificada en 39 grados centígrados. Fue manejada ambulatoriamente con medios físicos sin mejoría del cuadro clínico descrito. Dentro de los antecedentes, pues es un poco complicado ya que el paciente acude en compañía de su abuela y no recuerda todos los antecedentes. Los antecedentes perinatales pues están incompletos. Dentro de los antecedentes patológicos encontramos que también tuvo bronquialitis a los 11 meses de edad y un episodio de Krupp a los 2 años asociados también a una enfermedad de arricaduría de alto grado a los 3 años de edad. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa y es que dentro de sus antecedentes inmunológicos, el PAI está incompleto y no cree que las vacunas sean efectivas y además no trae carne. También dentro de sus factores biopsicosociales es un paciente que está expuesto al humo de tabaco ya que su padre es un fumador activo. La revisión por sistemas también es negativa. Al examen físico encontramos un paciente con cianosis periducal a la auscultación pulmonar con créditos en la base pulmonar derecha, retracciones intercostales, está taquipnéico, tiene una frecuencia cardíaca elevada, está desaturado y además tiene fiebre de 39 grados centígrados cuantificados. Nuestro último paciente viene también por un cuadro que inicia principalmente con dolor de garganta y ahora tiene tos con fiebre. La enfermedad actual entonces es un paciente que acude en compañía de su padre por un cuadro clínico de una semana de evolución, también por síntomas respiratorios altos dados por rinorrea, odinofagia y cepaleado lo craneal. Sin embargo, en los últimos tres días el cuadro ha venido progresando y ahora se acompaña en malestar general, tos intermitente productiva y picos febriles cuantificados desde 38.5 grados. Los antecedentes son negativos, lo único que se destaca es una rinitis alérgica y la revisión por sistemas también es negativa. El examen físico encontramos un paciente con cefalea, con rinorrea, con odinofagia, con tirajes subcostales leves y roncus ocasionales a la auscultación pulmonar generalizada. Tiene una frecuencia respiratoria levemente elevada y una temperatura también levemente elevada para su edad. Listo, esos eran los casos clínicos. Entonces, vamos a estar hablando durante toda la charla. Primero vamos a comenzar con una breve introducción. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo para desarrollar neumonía. Muy importante, la clasificación de la misma, la epidemiología, etiología, la clínica, los estudios complementarios, la radiografía de tórax, que siempre va a ser nuestra primera herramienta diagnóstica, qué complicaciones nos pueden llevar una neumonía, el tratamiento, algunas medidas de prevención y, por último, unas conclusiones. Estas son las referencias que usé para la charla. Y, bueno, vamos a comenzar con la introducción. Entonces, bueno, primero, muy importante, definir una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿cómo se define la neumonía adquirida en la comunidad? En pacientes no hospitalizados en 14 días previos o en las primeras 48 horas desde la hospitalización que comienzan a presentar los síntomas. ¿Cuáles van a ser los principales síntomas de una neumonía? Principalmente, los síntomas respiratorios, la fiebre y opacidades demostradas en la radiografía de tórax. Recordemos que la neumonía, pues, es un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio agudo del espacio albular o del paréntema pulmonar. La fisiopatología, pues, se relaciona mucho también con esta definición, dada que, básicamente, la neumonía se desarrolla cuando tenemos mecanismos defensivos anormales y, además, una bacteria tiene la capacidad de proliferar durante todo el tracto respiratorio, provocar un proceso inmunológico inflamatorio, acumulación de líquido de glóbulos blancos de restos celulares en los alveolos, provocar resistencia pulmonar, colapso de los alveolos y desajustar toda la ventilación perfusión pulmonar, dando aumento de los síntomas respiratorios y de los signos de neumonía. Esto es muy importante, pues, la epidemiología demuestra que afecta principalmente a pacientes no hospitalizados y es una importante causa de morbi-mortalidad en países subdesarrollados. Adicionalmente, otros términos para definir neumonía, entonces, tenemos la neumonía recurrente, que se define como dos o más episodios en un año o tres o más episodios durante toda la vida, con evidencia de resolución radiológica entre los mismos y la neumonía persistente, que es una neumonía que persiste con los síntomas o con los hallazgos radiológicos más allá del tiempo prudente y de resolución del cuadro. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar neumonía? Entonces, aquí es muy importante dividirlos en dos, en los factores intrínsecos y en los factores extrínsecos. Bien sabemos que los factores intrínsecos van a hablar propiamente de las características del paciente y aquí encontramos principalmente prematuridad y bajo peso, enfermedades crónicas, principalmente enfermedades cardiorrespiratorias, inmunitarias o neuromusculares que provoquen alteraciones en la respiración, malnutrición, asma y hiperreactividad, infecciones respiratorias recurrentes, antecedente de autitis media acuda, anormalidades congénitas anatómicas, dentro de las cuales las más comúnmente descritas a cuadros de neumonía son el paladar hendido, fístulas tracheosofágicas, secuestro pulmonar o incluso cardiopatías congénitas y por último la brancoaspiración. Y dentro de los factores extrínsecos que ya son lejanos al paciente encontramos el hacinamiento, la asistencia a guarderías, la exposición a un contaminante ambiental, la exposición al humo de tabaco, la ausencia de lactancia materna, el bajo nivel socioeconómico y que el paciente no se encuentre vacunado. Vamos a entrar ahora sí a hablar sobre la clasificación, entonces dependiendo de la literatura que ustedes decidan tomar van a encontrar que la neumonía en el paciente pediátrico se puede dividir en tres o dos grandes ramas. Las tres grandes ramas son bacteriana, viral y atípica y las dos grandes ramas que les puedo mencionar son bacteriana o atípica y la atípica la dividen pues en viral o en agentes bacterianos que sean atípicos. Durante toda la presentación pues vamos a usar este esquema de la división de tres para la neumonía pediátrica y vamos a irla desglosando a medida que vayamos avanzando. La Asociación Española de Pediatría propone unos criterios para diferenciar pues más fácilmente una neumonía bacteriana y una neumonía atípica dentro de los cuales encontramos estas cinco características. Estas cinco características hacen parte y son más características de una neumonía bacteriana que de una neumonía viral o atípica. Y por eso si tenemos más de tres de estos criterios podemos pensar más en una neumonía provocada por agentes bacterianos típicos que en una neumonía viral o en una neumonía atípica. Estos criterios son fiebre mayor a 39 grados de aparición súbita, dolor pleural, auscultación focal principalmente de crépitos pero que puede estar acompañada de hipoventilación o de soplo tubárico, una leucocitosis con desviación a la izquierda o asociada a neutrofilia y una radiografía de tórax que muestra un patrón consolidativo. También la podemos clasificar según su severidad dependiendo de la edad del paciente bien sea en leve, moderada o bien sea en grave. Esta clasificación básicamente nos la va a dar la clínica que presente el paciente a su ingreso. Entonces tenemos parámetros tales como la temperatura, la frecuencia respiratoria, los signos de dificultad respiratoria y las variables de los signos vitales del paciente. Dentro de la epidemiología, entonces bueno, es muy importante volver a mencionar lo que les comentaba al comienzo, es una infección frecuente en la infancia que a pesar de que se hayan introducido múltiples vacunas para algunos agentes etiológicos, sigue presentándose con bastante frecuencia, tiene una incidencia de mil a cuatro mil casos al año sobre cien mil niños, afecta principalmente a niños entre uno a cinco años, aunque aquí ya podemos comenzar también a ser parte de nuestra diferenciación de las distintas etiologías. ¿Por qué? Porque si tenemos una neumonía en pacientes menores de un año, lo más probable es que sean neumonías de origen viral. Si tenemos neumonías en niños de uno a cinco años, lo más probable es que su origen sea de origen bacteriano y en niños mayores de cinco años, que esté relacionada principalmente con agentes bacterianos atípicos. La mortalidad es baja en países desarrollados, pero aumenta en países en vía de desarrollo. Dos millones de pacientes pueden morir al año aproximadamente y esto es importante tenerlo en cuenta en el contexto de nuestro país, que es un país en vía de desarrollo. Al menos, aproximadamente el 14 de pacientes requieren hospitalización, teniendo en cuenta también otra característica que nos puede ayudar a diferenciar esta etiología y es que las neumonías provocadas por agentes atípicos, por lo general, pueden no llegar a requerir hospitalización. La etiología, entonces, bueno, lo que les comentaba al comienzo, es muy importante tener en cuenta que dependiendo del grupo etario va a predominar algún agente etiológico. Entonces, en el periodo neonatal, todos los pacientes menores de 30 días, principalmente nos van a predominar los virus y las bacterias del canal del parto. Entonces, dentro de los virus encontramos el citomegalovirus, el virus incitial respiratorio y el herpesvirus. Y dentro de las bacterias encontramos, perdón, la listeria monocitógena es el estafilococo aureus, la escherichia coli, bacterias gram-negativas entre bacterias o la clamidia tracomatis. En pacientes de un mes a tres meses, vamos a encontrar también principalmente un predominio viral en la que el virus más común va a ser el virus incitial respiratorio seguido del virus de la influenza A y B. Pero eso no significa que no se puedan aislar otros tipos de virus como son el adenovirus, la parainfluenza y el metaneumovirus. Dentro de las bacterias tenemos una mezcla, tanto de las bacterias del canal del parto como agentes atípicos para la edad, como pueden ser la bordetela pertussis, la pseudomonobroginosa y la clamidia tracomatis. Sin embargo, también encontramos agentes bacterianos típicos, bien sea como el estreptococoneumonia, el estafilococo aureus y el hemófilos influenza tipo B. Recordar también que las neumonías por hemófilos influenza tipo B hoy en día no son tan comunes debido a la vacunación y recordemos que la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B está incluida en nuestro plan ampliado de inmunizaciones. En pacientes desde los 4 meses hacia los 5 años ya hay un mayor predominio de los agentes bacterianos. Tampoco implica que no podamos encontrar agentes virales, pero ya tenemos un predominio principalmente del estreptococoneumonia, del estafilococo aureus. Y también se pueden comenzar a presentar algunos agentes atípicos como el mycobacterium tuberculosis y el mycobacterium neumonia. Y ya en los pacientes mayores de 5 años, pues es muy poco común encontrar neumonías de origen bacteriano típico. Aquí ya es mayor el predominio de los agentes atípicos y por eso podemos encontrar agentes como mycoplasma neumonica, mycobacterium neumonica, mycoplasma tuberculosis y coxiela burneti. Estos también relacionados a los agentes mencionados anteriormente como el estreptococoneumonia o el hemófilos influenza tipo B, pero pues ya en menor cantidad. Traigo aquí este cuadro con todas las manifestaciones clínicas, entonces si bien algunos están acompañados de una letra B, de una letra A o de una letra V, haciendo correspondencia que bien puedan ser manifestaciones de una neumonía bacteriana, de una neumonía atípica o de una neumonía de origen viral. Entonces la fiebre, que va a ser uno de nuestros síntomas más comunes, va a ser de alto grado de predominio principalmente en las neumonías bacterianas o atípicas, aunque para diferenciarlas en esta ocasión, la fiebre es más súbita en las neumonías de origen bacteriano, mientras que en las neumonías de origen atípica la fiebre puede ser progresiva. Y las fiebres de bajo grado o febrículas son más comunes en las neumonías de origen viral. La auscultación pulmonar también es muy importante, entonces recordemos que los principales hallazgos de una neumonía bacteriana pueden ser la presencia de crépitos, de soplo tubárico, de hipoventilación, mientras que en las neumonías virales podemos encontrar sibilancias o roncus generalizados y las neumonías atípicas en algunas ocasiones podemos bien sea o no encontrar ningún hallazgo a la auscultación pulmonar, que la auscultación pulmonar sea mixta o que tenga hallazgos generalizados sin ser específicos de ninguna etiología. El dolor pleurítico, que es más común de la neumonía bacteriana, la faringitis, la conjuntivitis, todos los síntomas respiratorios altos que van a ser más comunes de las neumonías virales, la cefalea, que ha sido más descrita principalmente en las neumonías atípicas, la tos, que también puede ser un síntoma muy común en la neumonía, puede ser con expectoraciones purulentas en las neumonías bacterianas y con tos seca no productiva en las neumonías atípicas. La desaturación y la taquipnea, pues también son síntomas y signos muy comunes de encontrar en el paciente con neumonía y precisamente aquí es importante mencionar que la taquipnea tiene un alto valor predictivo negativo en los pacientes con neumonía aproximadamente del 97%. Los síntomas gastrointestinales también son síntomas bastante inespecíficos en cuadros respiratorios y por ende también están mayormente asociados a neumonías virales y las mialgias están más asociadas a las neumonías atípicas. Aquí en este cuadro pues traigo a modo de resumen como les dije que la desaturación y la taquipnea son hallazgos bastante comunes, pues cuáles deberían ser los valores normales que deberíamos encontrar dependiendo de dónde estemos y dependiendo de la edad del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta que en Bogotá pues la saturación debe ser al menos mayor al 88%. Y que en los niños pues es muy importante tener en cuenta la frecuencia respiratoria que corresponde a su edad para no confundirnos. Recordemos también que entre más pequeños sea un paciente, pues mayores de manera más irregular se puede encontrar su patrón respiratorio y además pues más aumentada va a estar su frecuencia respiratoria también. La guía de práctica colombiana nos menciona que pues para hacernos un poco más fácil la vida que los menores de dos meses deben ser considerados taquipnédicos desde que presenten frecuencia respiratoria es mayores a 60 por minuto en pacientes de dos meses hasta 11 meses mayores a 50 por minuto y de 12 meses a los 6 años hasta 40 por minuto. Bueno, aparte de la radiografía de tórax que les mencioné que vamos a hablar más adelante, también podemos hacer muchos estudios complementarios para la neumonía pero no todos ellos van a ser de primera línea sino más bien ayudas diagnósticas para ayudarnos a establecer la etiología. Dentro de los principales, pues siempre vamos a encontrar nuestro hemograma. El principal hallazgo en el hemograma siempre va a ser la leucocitosis. Recordemos que si tenemos una leucocitosis bacteriana pues vamos a encontrarlo mayormente asociada a neutrofilia o desviación a la izquierda y si encontramos una neumonía viral, pues va a haber un predominio neumfocitario. El frotis nasofaringeo es de utilidad principalmente para dos cosas. La primera, para el aislamiento de bordetela pertussis aunque recordemos que no es un agente bacteriano muy común en las neumonías sino que puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro muy similar que es la tosferina y realmente la presencia de otras bacterias pues no tiene un valor significativo en este caso porque pueden ser colonizadoras normales del tracto respiratorio superior. Y de los virus, pues digamos que este es el modo en el que se toman las pruebas por ejemplo ahora para PCR para COVID que son también raspados nasofaringeos que permiten detectar antígenos virales y establecer el diagnóstico etiológico. ¿Cuál es la ventaja de este frotis? Que se pueden obtener resultados bastante rápidos. El cultivo es puto se ha descrito en algunos artículos. Sin embargo, en el paciente pediátrico es muy difícil de obtener pues por la poca colaboración que se puede llegar a tener por parte de un paciente pediátrico. Además, tiene un alto riesgo de contaminación. Sin embargo, se ha descrito que si podemos obtener un cultivo de esputo y llegar a un resultado positivo puede tener un alto riesgo de infección bacteriana. Los hemocultivos y la reacción en cadena de polimerasa entonces aquí son dos estudios que también podemos tener en cuenta pero que tienen que ser usados de manera muy, muy específica. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de los hemocultivos. Los hemocultivos tienen una muy baja sensibilidad y pueden llegar a ser positivos en el 20 a 30% de los pacientes. Sin embargo, recordemos que entre más pequeño es el paciente por ejemplo en pacientes neonatos cuyas manifestaciones clínicas son más difíciles de determinar y que tienen un mayor riesgo de contaminación vía hematológica pues pueden llegar a ser de utilidad. Y la reacción de cadena de polimerasa, por otro lado es una herramienta de diagnóstica de mucha utilidad porque puede ayudarnos a detectar antígenos bacterianos o virales tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad y puede llegar a mostrarnos hasta 20 agentes etiológicos al mismo tiempo en una sola prueba. ¿Cuál es la desventaja de esto? Primero, que no nos va a ayudar por ejemplo para el diagnóstico de agentes bacterianos típicos como el neumococo, como el hemófilos influenza y segundo, que es una herramienta de diagnóstica bastante costosa y que no está disponible en todos los sitios en los que nos podamos encontrar. Entonces, es por eso que esta herramienta pues es bastante reservada. Una de las ventajas es lo que ya les mencionaba anteriormente que puede llegar a aislar múltiples agentes etiológicos dentro de los cuales podemos encontrar las dos bacterias atípicas principales que son el micoplasma neumonía y la clamidiofilia tracomatis. Los marcadores inflamatorios como la PCR y la procalcitonina nos pueden ayudar más para el diagnóstico de neumonías bacterianas entonces la PCR elevada y entre mayor sea la PCR pues es más significativa enfermedad bacteriana y la procalcitonina es más sensible que la PCR para la detección de neumonías bacterianas nos puede aumentar el riesgo de neumonía hasta por cuatro veces cuando es positiva sin embargo, es una prueba también muy costosa y que no está disponible en todos los centros de salud. Y por último, como última herramienta tenemos el lado bronquial violar que es un método invasivo solamente debe ser reservado para casos graves y nos permite recolectar secreciones del tracto respiratorio inferior para realizar un cultivo de las miedas. Pues es un método muy invasivo tampoco lo vamos a encontrar en todos los sitios de salud y por eso es nuestra última herramienta de diagnóstico. Ahora sí, pues vamos a pasar a la herramienta que yo creo que podemos encontrar en cualquier lugar y es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax también nos va a ayudar a diferenciar entre las tres principales clasificaciones de la neumonía, bien sea bacteriana, viral o atípica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadros puede llegar a presentar patrones radiológicos que son únicos de cada uno de ellos y por eso nos pueden ayudar como primera herramienta a determinar cuál es la etiología del cuadro clínico del paciente. Vamos a comenzar con la neumonía bacteriana. Entonces, si tenemos una neumonía bacteriana los principales hallazgos que podemos encontrar son consolidaciones, derrame pleural asociado y un infiltrado alveolar principalmente. Los dos más comunes son la consolidación y el derrame pleural asociado. Entonces, en la radiografía que tenemos a la izquierda tenemos una neumonía por streptococoneumonia y podemos encontrar una consolidación en el lóbulo superior derecho. Y en la segunda tenemos una neumonía por estafilococóreos en la que tenemos un patrón bronco-neumónico un infiltrado alveolar mixto y esta puede ser correspondiente a las neumonías por estafilococóreos que ya les había mencionado. Las neumonías virales también tienen su patrón radiológico único. Aquí podemos encontrar un patrón intersticial. También podemos encontrar infiltrados periliares difusos, atrapamiento aéreo o atelectasias de manera ocasional. Son el hallazgo menos descrito en las neumonías virales. En esta imagen les dejo un ejemplo de una neumonía por el virus de la influenza tipo A en el que podemos encontrar el patrón intersticial característico de las neumonías virales. Y por último, las neumonías atípicas que son las que pueden llegar a confundir nuestro diagnóstico por la siguiente causa. Las neumonías atípicas pueden provocarnos patrones mixtos y pueden llegar a presentar características de los otros dos patrones radiológicos. Entonces, bien sea que podamos encontrar imágenes consolidativas, patrones mixtos, pariliares, bilaterales o patrones intersticiales que ya les había descrito con anterioridad. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta un hallazgo que mezcla tanto la radiografía de tórax como con la clínica del paciente y es la disociación clínico-radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente cuando tenemos o sospechamos una neumonía por agentes atípicos, el paciente puede tener, por ejemplo, un cuadro clínico muy leve con un patrón radiológico pues que nos puede alarmar o al contrario, tener una radiografía de tórax que sea poco significativa, que no muestre gran cantidad de hallazgos pero que la clínica del paciente sea bastante alarmante. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la neumonía? Pues principalmente van a ser dos, el derrame pleural y el absceso neumónico. Sin embargo, estas dos complicaciones son mayormente provocadas por los agentes bacterianos típicos como el estreptococoneumonia, el staphylocococoburios y el estreptococopiógenes. Entonces, bueno, el diagnóstico lo podemos hacer de tres maneras posibles, con radiografía de tórax, con una ecografía de tórax y con un ataque de tórax. Obviamente es la que más comúnmente vamos a encontrar, pues va a ser la radiografía de tórax, pero la ecografía de tórax también es de alta utilidad para hacer el seguimiento del derrame pleural y que además nos ayuda a tomar conductas frente al derrame. ¿Por qué? Porque si el derrame es mayor a 10 milímetros, pues nos permite realizar una tórax de síntesis terapéutica y diagnóstica y evaluar el líquido pleural para también orientar el tratamiento antibiótico que se le pueda llegar a dar a este tipo de paciente. Entonces, ¿cómo podemos clasificar la neumonía dependiendo del derrame? En caso de que lo lleguemos a encontrar, pues tomamos la muestra del derrame y vamos a evaluar cuatro parámetros. El pH, la glucosa, el LDH y el cultivo. También es importante tener en cuenta que el LDH se tiene que tomar en suero y que vamos a hacer la comparativa de esos dos parámetros para definir si la neumonía es no complicada, 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 complejo o con MPM. Entonces, una neumonía no complicada podemos encontrar un pH mayor a 7.2, una glucosa mayor a 40, LDH que sea menor a tres veces en suero y un cultivo negativo. Estas neumonías no complicadas pues pueden seguir un tratamiento antibiótico que ya más adelante vamos a mencionar pero que no pues necesita ser tan complejo como una neumonía complicada o con una neumonía con MPM. Las neumonías complicadas pues tienen un pH menor a 7.2, una glucosa menor a 140, una LDH mayor a tres veces en suero y un cultivo positivo. Una neumonía complicada compleja es cuando en el estudio ecográfico evidenciamos que además del derrame que está presente hay multiloculaciones de ese mismo derrame pleural y el MPM es cuando a través de la muestra del derrame pues encontramos pulmín. Aquí entonces en estas imágenes tenemos algunos ejemplos de las distintas imágenes de cómo podemos encontrar un derrame pleural. En la izquierda encontramos estudios radiológicos entonces aquí en la línea rosada podemos evidenciar cómo se borra el receso costofrénico y esto corresponde pues al derrame pleural. En estos casos también es importante tomarle al niño una radiografía acostado para que nos permita también evaluar la cantidad del derrame pleural. Y por último pues nuestra ecografía de tórax que también tiene una alta sensibilidad para evaluar el derrame pleural y nos permite ver el proceso tanto neumónico como el derrame pleural asociado. Cuando tenemos las tabicaciones del derrame pleural pues la indicación es que debemos usar un fibrinolítico principalmente la oroquinasa como manejo secundario o adyuvante al proceso infeccioso que ya está desarrollándose. Y los abscesos entonces aquí también tenemos ejemplos mediante radiografía de tórax y mediante tag de tórax. Entonces en la radiografía podemos encontrar en la imagen derecha un absceso en el campo pulmonar superior derecho perdón en la imagen izquierda y en la imagen derecha tenemos un absceso con un derrame masivo inferior derecho. Y en la tag de tórax podemos evidenciar un gran absceso pulmonar en un corte superior. Los abscesos principalmente están asociados a la infección por neumococo también están asociados a derrame pleural y ya vamos a hablar un poco más adelante de cómo se maneja una neumonía con absceso. Entonces el tratamiento lo podemos enfocar también dependiendo de la etiología del paciente recordemos que en primer lugar cuando nos enfrentamos a un paciente pediátrico con un proceso infeccioso por lo general no va a ser el único hallazgo que podamos llegar a tener. Es por eso que es muy importante que veamos al paciente de una manera integral y manejemos también todos los signos y síntomas que pueda llegar a presentar. Ya vimos que en cualquiera de las tres etiologías se puede llegar a presentar fiebre entonces en primer lugar tenemos que administrar un antipirético vamos a encontrar que el primer manejo o el manejo de primera línea siempre va a ser la acetaminofén principalmente porque provoca pocos efectos adversos para el paciente pediátrico y porque tiene una alta efectividad para los síndromes febriles. Recordemos que la acetaminofén pues tiene comúnmente dos presentaciones la presentación por vía oral o la presentación por vía intravenosa sin embargo la presentación por vía intravenosa es una presentación muy difícil de encontrar muy costosa y además es MIPRES entonces pues es más difícil de conseguir. La dipirona que pues ya la podemos usar de manera intravenosa la podemos usar también pues con relativa seguridad aunque en algunos estudios se ha demostrado que su uso prolongado puede provocar agranulocitosis que no es una complicación muy frecuente pero sí puede llegar a ser mortal. Y por último tenemos el ibuprofeno también otro antipirético muy comúnmente usado sin embargo está contraindicado en casos de lesión renal aguda y que también además puede llegar a inducir lesión renal aguda. Entonces aquí vuelvo y menciono lo que les mencionaba al comienzo de esta diapositiva y es que por lo general los pacientes pediátricos no llegan solamente con su proceso infeccioso sino con una clínica asociada. Cuando tenemos un proceso infeccioso por lo general se puede relacionar a grados de deshidratación severa y el ibuprofeno nos podría llegar a complicar más la parte renal del paciente. El oxígeno también recordemos que la desaturación es un signo muy común en los pacientes con neumonía entonces siempre va a estar indicado en pacientes que presenten desaturación o signos de dificultad respiratoria. Y los líquidos recordemos entonces también que el proceso infeccioso la taquipnea y la fiebre nos van a aumentar las pérdidas insensibles. Entonces es muy probable que encontremos un paciente deshidratado y que por lo general pues vaya a requerir también un manejo con líquidos endovenosos. Para la neumonía bacteriana entonces el tratamiento por lo general de primera línea para cualquier tipo de neumonía bacteriana por agentes típicos puede ser la penicilina cristalina. Entonces aquí en el cuadro superior vemos que dice neumonía grave y penicilina cristalina subrayada en amarillo. Yo quise hacer énfasis en esta parte porque IEPI que es una herramienta muy comúnmente usada por los médicos generales pues clasifica la neumonía en neumonía o neumonía grave e indica que la primera línea de la neumonía grave va a ser la penicilina cristalina. Sin embargo en la práctica clínica pues la penicilina cristalina puede ser usada de primera línea para cualquiera de las neumonías provocadas por agentes bacterianos típicos. La dosis por lo generalmente es de 250.000 unidades internacionales kilo día repartida en seis dosis pero podemos llegar a alcanzar hasta 300.000 unidades kilo día también repartida en las mismas seis dosis. Cuando vayamos a manejar también una neumonía bacteriana tenemos que hacernos la pregunta de los antecedentes inmunológicos del paciente y saber si el paciente se encuentra vacunado con tremofilos si el paciente se encuentra vacunado y requerimos darle un manejo ambulatorio podemos hacerlo con una moxicilina 80 a 100 miligramos kilo día en tres dosis por siete a diez días. Por lo general aquí en Colombia se usan esas dosis altas casi que siempre que de 90 a 100 miligramos kilo día por la alta tasa de resistencia del neumococo. Y de manera hospitalaria podemos usar ampicilina intravenosa 200 miligramos kilo al día en tres a cuatro dosis por dos a cuatro días y podemos hacer un switch a bioral con la moxicilina hasta completar los siete a diez días de tratamiento. Si el paciente no está vacunado contra hemófilos influenza pues nuestro manejo digamos que de cierta manera va a ser un poco más agresivo lo podemos hacer de manera ambulatoria con la moxicilina o de manera hospitalaria de primera línea con ampicilina sulbacta intravenoso 100 a 200 miligramos kilo día en cuatro dosis también durante siete a diez días. Las neumonías complicadas bien sea o por derrame o por absceso neumónico se tienen que manejar de una manera diferente entonces en primer lugar tenemos la neumonía por derrame recordemos que la primera línea siempre va a ser una cefalosporina de tercera generación principalmente podemos usar cefotaxima o ceftraxona ¿cuál es el problema de la ceftraxona? Entonces entre más pequeño es el paciente principalmente pacientes neonatos la ceftraxona va a estar contraindicada ya que hay un riesgo de que desplace la bilirrubina de su unión con la albúmina y pueda provocar cuadros de hiperbilirrobinemia por eso por lo general podemos usar de primera línea la cefotaxima y las neumonías con absceso se deben manejar con ampicilina asociada a vancomicina si el paciente está vacunado con tremófilos influenza y si no está vacunado pues usamos la cefalosporina de tercera generación que va a ser en este caso pues la ceftraxona o la cefotaxima asociada también a vancomicina de 40 mg kilo día cada 6 horas las neumonías atípicas que ya describimos cuáles son los principales agentes etiológicos van a requerir un manejo diferente de primera línea que casi siempre se va a dar principalmente por macrolides entonces la opción de primera línea puede ser o claritromicina o acitromicina dependiendo del contexto en el cual queramos tener el paciente recordemos que la citromicina pues se puede dar de vía oral y además tiene muy pocas dosis de administración entonces esto por favorecer la adherencia al tratamiento y por último tenemos la eritromicina de 40 mg kilo día en 3 a 4 dosis durante 7 días la dejamos de última opción no porque no sea una buena medida sino porque es la que más efectos adversos tiene en cuanto a los macrolidos provocando altos efectos gastrointestinales en el paciente pediátrico entonces esto puede provocar mala adherencia al tratamiento y realizar pues una falla terapéutica y por último tenemos el manejo de las neumonías virales entonces recordemos que los dos principales agentes etiológicos son el virus incitial respiratorio y el virus de la influenza para los dos se han descrito algunos tratamientos bien sea para el virus incitial respiratorio el uso de palevisumab que es un anticuerpo monoclonal humanizado pero que no está indicado en todos los casos lo podemos usar como a modo de prevención en poblaciones de riesgo pero cuando sepamos que hay una época de alta circulación del virus y el eseltamivir para la influenza que es un inhibidor selectivo de la neuraminidase del virus de la influenza y que tiene una alta efectividad en la administración temprana cuando decimos administración temprana pues nos referimos a administrarlo a las 72 horas previos al inicio de la hospitalización ¿cuáles son las ventajas de usar oseltamivir? primero que disminuye la estancia hospitalaria segundo disminuye el ingreso a UCI tercero nos disminuye la mortalidad y a pesar de sus múltiples ventajas pues también tenemos que estar prevenidos de sus también múltiples efectos adversos como bien puedan ser episodios hemétricos cefalea síndrome renales o síndrome psiquiátrico en este cuadro pues básicamente tratamos de resumir cuáles son las dosis de influencia para el oseltamivir recordemos que de por sí pues aquí en la parte derecha mencionamos las dosis profilácticas pero idealmente sería manejarlo las dosis terapéuticas recordando que debe ser usado de manera más temprana posible ¿sí? entonces por lo general pues no debemos esperar a tener la etiología del cuadro o a realizar muchos estudios complementarios para poder iniciar el oseltamivir si nosotros tenemos la sospecha de una neumonía viral pues lo general sería lo ideal sería poder comenzar el oseltamivir de manera temprana la prevención entonces aquí tenemos tres factores muy muy importantes entonces el primero va a ser la lactancia materna recordemos que entre más pequeño el paciente sea pues más beneficios va a tener sobre la lactancia materna recordemos que la lactancia materna es una fuente rica en unos globulinas y que además va a ser un factor protector especialmente en el primer año de vida nuestro plan ampliado de inmunizaciones pues cubre los dos algunos de los agentes heterógenos bacterianos más comunes como bien son el neumococo y el hemófilo sin fluenza desde la introducción de las vacunas pues obviamente la recurrencia de neumonías la incidencia de neumonías perdón ha disminuido considerablemente pero pues aún sigue siendo un cuadro clínico muy común tenemos la vacuna contra el neumococo a los dos 4 y 12 meses y el hemófilo se influencia a los dos 4 y 6 meses y adicionalmente tenemos la vacuna de la influencia estacional que es una vacunación anual y que año a año toma el agente etiológico viral más común que provoca cuadros respiratorios y pues se produce la vacuna contra este agente etiológico bueno bueno en conclusión entonces quiero resumir en primer lugar con este cuadro que nos da las principales diferencias tanto de la clínica como la de radiología y como de los laboratorios que podemos encontrar en cada uno de las neumonías entonces recordemos el patrón por edad recordemos el inicio del cuadro clínico la fiebre que también puede ser característica de cada uno de ellos los síntomas la auscultación pulmonar el patrón radiológico y los hallazgos del laboratorio y por último pues también mencionar unas conclusiones aparte de las cuales pues voy a mencionar estas cinco la primera de ellas va a ser la etiología por edad nuevamente como hacía referencia en el cuadro anterior entonces recordarles que en pacientes menores pues lo más común va a ser identificar agentes etiológicos virales en pacientes ya de 12 a 5 años pues más comúnmente encontrar neumonías por agentes bacterianos típicos y en pacientes mayores de 5 años pues encontrar neumonías por agentes atípicos el patrón radiológico también muy importante especialmente para las neumonías bacterianas recordemos los patrones consolidativos y los derrames neumónicos asociados también siempre pues en la medida que sea de lo posible el paciente tiene el mismo beneficio de manejarse de manera ambulatoria versus hospitalaria y nuevamente menciono pues en caso de que sea posible la prevención mediante las tres técnicas que ya hablamos anteriormente y siempre muy importante en la pediatría dar los signos de alarma y recomendaciones generales recordemos que pues la tarea también aparte de manejar nuestro paciente pediátrico pues va a ser realizar el acompañamiento a los padres o a quienes estén encargados del niño y darles una educación adecuada y bueno ya para a modo de prevención pues a modo del auge que ha tenido globalmente la neumonía por SARS-CoV-2 pues muy prontamente en el grupo de interés de pediatría vamos a estar hablando sobre este tema y bueno les agradezco mucho a todos pues la idea es que ahora sí en la medida de lo posible pues participemos para resolver los tres primeros casos clínicos que mencionamos al comienzo la idea es que lo que les dije pues es muy sencillo la idea es que alguien nos dé una impresión diagnóstica que para clínicos pediría y cómo los interpretaría y qué plan de manejo le daría a cada uno de los pacientes entonces si tres personas se quieren ofrecer a desarrollar los casos pues los escuchamos hola Nico cómo estás qué pena interrumpirte sí lo que pasa es que quería hacerte una pregunta el Osetalmivir yo lo utilizo solamente cuando aíslo el virus de la influenza no no necesariamente es lo que te decía antes entonces si tú tienes una sespecha de una neumonía o de etiología viral es muy importante que inicies el Osetalmivir por todos los beneficios que puede tener el uso de manera intrahospitalaria sí entonces pues recordemos que los dos principales agentes etiológicos son el virus incitial respiratorio y el virus de la influenza digamos que en caso dado pues ahí le estás apuntando a la influenza y te puede ayudar bastante como en el cuadro clínico del paciente ah bueno listo Nico gracias perdón hago un aporte ahí la idea de los el Tamivir es pues también tratar de direccionarlo a la influenza sí entonces si yo tengo un paciente que requiere hospitalización por una neumonía viral pues se va a demorar un poquito el diagnóstico etiológico y tiene una ira grave inusitada que ese paciente va con los el Tamivir en las guías donde se incluye o pues donde nos hablan de los el Tamivir en las guías colombianas están como unos criterios de inicio sí si el paciente es de manejo ambulatorio si es una neumonía viral que yo le voy a dar salida no le mando el Tamivir es para el paciente que se queda hospitalizado por una neumonía viral que tiene una evolución tórpida ¿vale? listo muchísimas gracias bueno entonces no sé si hayan tres participantes que nos quieran ayudar para resolver los casos clínicos para Germán que nos está preguntando si se pueden volver a poner los casos clínicos y pues ahorita en las siguientes diapositivas vamos a tener como un resumen de cada uno de los casos entonces la idea es pues escuchar a las tres personas que nos quieran ayudar recuerden que la actividad pues tiene puntos para las casas para todos los que sean miembros del grupo de pediatría listo Germán entonces Germán si quieres puedes activar tu micrófono y te escuchamos sí, hola listo, perfecto entonces bueno te voy a poner el primer caso clínico del que hablamos que es Emilia una paciente de siete meses que ingresa por un cuadro clínico de seis días de evolución consistente en rinorrea con tos con expectoraciones y alinas que le provoca episodios hemétricos no es cianótica está asociada de aporexia y a febrituras cuantificadas ocasionales de 38 grados ha mejorado con acetaminofen y además tiene una noxa de contagio positiva que fue su madre que presentó síntomas similares hace una semana entonces bueno el caso es todo tuyo pues bueno también retomando yo un poquito lo que usted nos había dicho que la niña comienza con rinorrea dos y expectoraciones y alinas podemos como ir pensando en lo de una etiología viral pues además de la noxa de contagio con la madre además de que la fiebre pues en verdad no es como tal fiebre sino tiene febrículas ocasionales y la sintomatología está mejorando con el tratamiento que la mire dando que sería el acetaminofen listo perfecto tú decides tomarle una radiografía de tórax y este sea el resultado ¿qué nos puedes decir de esa radiografía? pues mirándola en principio no veo como consolidaciones tampoco veo ningún derrame o sea voy como descartando porque pues no la leo bien pero pues sería eso entonces digamos que no pensaría que fuera algo como tan bacteriano y habíamos dicho que la viral es un patrón intersticial con infiltrados paralilares que creo que es lo que tiene esa radiografía sí digamos que en esta radiografía pues tenemos principalmente nuestros infiltrados nuestro patrón intersticial perdóname y todo lo que tú dijiste pues está muy bien también y sobre los signos vitales y los paraclínicos adicionales que encuentras aquí abajo ¿qué esperarías encontrar? pues en los signos vitales esperaría encontrar más que todo taquipnea y ella tiene 32 respiraciones por minuto creo que no nos da no perfecto no tiene taquipnea la saturación está en 89 pero según la tabla pues en Bogotá podríamos esperarla sin considerarla como es una hipoxia profunda por decir así como más grave sí y sobre los paraclínicos adicionales que tiene la niña pues tenemos es que los valores de 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 referencia no los recuerdo pero creo que está normal tampoco tenemos neutrofilos elevados y una hemoglobina normal bueno el hemograma pues los leucocitos están normales no tienen neutrofilia tienen una leve linfocitosis una hemoglobina normal tiene una PCR negativa y digamos que tú tienes la posibilidad de tomar un filmarray respiratorio donde te encuentras ¿qué esperarías encontrar en ese filmarray? recuerda que el filmarray lo único que nos ayuda a hacer es como aislar a agentes etiológicos mediante técnicas de reacción en cadena de polimeras es pensaría más que se encontrarían como un citomegalovirus o un virus incitial respiratorio sí perfecto ¿y cuál sería tu conducta seguir con esta paciente? pues seguir manejándole los síntomas febriles con el acetaminofén y parece que está manejándose bien con este pues sería eso y dar signos de alarma prevención y todo lo de lactancia materna vale perfecto no sé si alguien más quiera complementar algo más acerca de este caso clínico o seguimos con el siguiente listo ¿alguien más quiere ayudarnos a participar en el segundo caso? vamos a ver bueno vamos a darle la palabra a Natalia Hernández hola hola Natalia ¿cómo estás? buenas tardes entonces bueno aquí tienes el segundo caso clínico que es Matías un paciente de tres años que ingresa por un cuadro clínico de dos días de evolución consistente en tos productiva con expectoraciones purulentas asociadas a un patrón respiratorio irregular con presencia de signos de dificultad respiratoria de oportunidades subcostales y una fiebre cuantificada en 39 grados centígrados bueno iniciando por los criterios diferenciales podría creer que se habla de una neumonía bacteriana debido a pues la temperatura que está superior a bueno en 39 también vemos que en el hemograma los lococitos están mayores a 12 mil que sería como el límite con una neutrofilia sí y pues también vemos dificultad respiratoria que es como cumple más de tres criterios que nos hayas dicho entonces pues eso es mi es más sí súper súper bien va súper bien ¿qué más te llama la atención por ejemplo del examen físico de los paraclínicos que pues estás viendo acá? bueno en la radiografía vamos a encontrar una consolidación en el pulmón derecho superior bueno aparte de lo que también tú ya muy bien dijiste pues el paciente está taquicárdico está taquicnéico está desaturado pues está febril y tiene una PCR francamente positiva entonces ¿tú hacia qué etiología crees que te orienten todos estos paraclínicos y el cuadro clínico del paciente? pues yo creo que es una neumonía bacteriana y debido a que tiene tres años yo creo que el agente etiológico va a estar pues no sé puede ser neumonía sí puede ser neumonía y ¿qué manejo plantearías para todas las condiciones que tiene este paciente? bueno ahí no nos dice si tiene el esquema de vacunación completo sí entonces bueno cuando les conté el caso clínico dentro de sus factores de riesgo tenía que tenía un esquema de vacunación incompleto que su abuelita ha querido ponerle sus vacunas como debería ser ah vale entonces si tiene el esquema de vacunación completo vamos a dependiendo si es ambulatorio hospitalario iniciar con amoxicilina y clavilanato oral de 80 miligramos kilogramos de día por 7 días ahora y si lo quieres hacer de manera hospitalaria este va pues también la misma el mismo medicamento pero con una dosis intravenosa de 200 miligramos kilogramos ahí es cuando podrías usar la ampicilina como primera línea pero también es valiosa la opción de amoxicilina intravenosa pero listo super muy bien y el paciente está febril que medicamentos le harías para la febril así también lo sé bueno listo y además está desaturado entonces recuerda que pues en este caso también tocaría darle oxígeno a nuestro paciente y bueno falta nuestro último caso no sé si hay algún otro voluntario vamos a esperar un minuto a ver si hay algún otro voluntario para nuestro último caso clínico le vamos a dar la palabra a Laura Marcela Pinilla hola Laura ¿cómo estás? hola listo perfecto entonces nuestro último caso clínico es Juan Diego un paciente de 6 años que ingresa por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en síntomas respiratorios altos dados por rinorrea o inofagia y cefalea o lucraniana que en los últimos tres días progresa y se acompaña en malestar general tos intermitente productiva y picos febriles cuantificados de hasta 38.5 grados entonces nuevamente cuéntanos que te llama la atención el caso clínico de los signos vitales del paciente y de los exámenes que tienes acá bueno yo por la sola clínica ya empezaría como a sospechar en una neumonía atípica porque la cefalea como dijiste se asocia más a una neumonía atípica además que combina una sintomatología tanto viral como bacteriana es decir tiene como los síntomas respiratorios altos pero pues también tiene como una tos intermitente productiva y también por las características de la fiebre listo y que te llama la atención de los paraclínicos que tiene nuestro paciente de los paraclínicos es que alcanza a pues a tener una leucocitosis pues no tan pronunciada es que me dudo por la edad pero sí tiene una como tiene una leucocitosis pues tiene una paciencia positiva y en la radiografía de de tórax también me me llamó la atención que tiene como un patrón combinado es decir o sea tiene como un patrón intersticial pero también como que da como decirlo o sea también da cuenta como una neumonía bacteriana por decirlo así porque no es tan tan infiltrado sino que también se alcanza a ver como si fuera una consolidación por decirlo así o sea se ve muy radiopaco todo lo que tú dices pues tienes razón recordemos que entonces el cuadro clínico pues un cuadro clínico que inicia de manera leve pero que pues posteriormente progresa y el paciente comienza a presentar un poco más de signos clínicos que pueden llegar a ser llamativos también muy importante lo que tú dices del cuadro mártico y de la radiografía que pues realmente no son concluyentes y nos pueden ayudar a orientarnos hacia una etiología más de un agente atípico entonces también tienes la posibilidad de tomar un film al aire respiratorio y entonces ¿qué agentes etiológicos pues podrías esperar encontrar? ¿un estreptococococos mínum o micoplasmaername o me hace falta uno? bueno entonces ahí recuerda que el film arregio respiratorio no tiene aislamiento para estreptococococon neumonía y el estreptocococon neumonía no es un agente bacteriano atípico pero el micoplasma sí y el otro es la clamidofilia tracomatis que son los dos más comunes de los agentes atípicos, entonces sí, podrías encontrar comúnmente cualquiera de esos dos. ¿Y qué manejo antibiótico le darías a este paciente? Le daría un manejo con claritromicina o acitromicina o eritromicina. Sí, entonces bueno, y bueno, listo. Eso era todo, pues para terminar una pequeña frase sobre uno de mis libros favoritos, que es El Principito, y dice, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos de ellas la recuerdo, para que siempre tengamos presente pues que cuando estamos frente a un niño, siempre, siempre también debemos tener como eso muy, muy presente para todos. Y bueno, nada, pues los dejamos para que realicen las preguntas que puedan tener. Buenas noches a todos. Yo soy David Tejiz. Buenas noches, doctora Soto. Yo voy a estar moderando también la sesión de preguntas del día de hoy. En el chat ya está el link para que llenen la asistencia, ya están las palabras que tienen que colocar. Y mientras tanto, entonces, pues empecemos con la sesión de preguntas. Entonces, doctora Soto, tenemos la primera pregunta que dice, ¿siempre estaría indicado pedir una radiografía de tórax en pacientes que lleguen con clínica sugestiva de neumonía? Bueno, eso depende del sitio donde nos encontremos. Cada vez que vayamos a hacer una radiografía de tórax, es porque nosotros ya tenemos la sospecha de neumonía, ¿sí? Entonces, si yo le voy a pedir una imagen a mi paciente, es porque yo ya tengo en la cabeza que ese paciente tiene neumonía, ¿sí? Si yo le tomo una radiografía de tórax sin estar de pronto convencida de ese diagnóstico, me voy a enredar un poquito viendo la radiografía. Si estoy, por ejemplo, en consulta externa y llega un paciente con taquimnea, fiebre, pero no tiene ningún signo de gravedad, no tiene indicación de hospitalización y a la auscultación el paciente tiene estertores o tiene signos de neumonía, yo le puedo mandar el manejo vía oral sin necesidad de hacer radiografía, ¿listo? Entonces, no en todos los contextos. Ya si yo estoy en urgencias en un hospital donde me ofrece una radiografía, pues se la puedo tomar para confirmar el diagnóstico, pero se puede hacer tratamiento ambulatorio sin necesidad de tener la radiografía. Si clínicamente, pues es evidente. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos una siguiente pregunta que dice, si no hay hallazgos sugestivos de neumonía en la radiografía de tórax, ¿podemos descartar el diagnóstico de neumonía? Depende por qué le pidió usted la radiografía, ¿sí? Entonces, si el paciente clínicamente tiene taquimnea, fiebre, le quité la fiebre y sigue taquimédico porque recordemos que la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria y yo le escucho crépitos, la radiografía tendría que ser tomada con una muy buena técnica para descartar la consolidación. Ahora, hay neumonías que son retrocardíacas que si, por ejemplo, estoy en una institución donde o si el paciente está en decúbito y la tuve que tomar por tátil y solo la tengo antero posterior, pues hay radiografías que pueden estar retrocardíacas, neumonías retrocardíacas que no sean tan fáciles de ver. Entonces, tendría yo como que llenarme de muchas otras cosas para decir que no es neumonía, pero si no sirve para descartarla, pero si usted la pidió, seguramente es que tiene algo y tiene que seguir buscando otra causa de la dificultad respiratoria del paciente. Listo, doctora. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta que dice, si no estoy seguro de la etiología, ¿es mejor comenzar el antibiótico o esperar hasta saber la etiología? Depende de la, bueno, si usted considera que ese paciente tiene una clínica de neumonía bacteriana, le empezamos antibiótico, ¿sí? Recordemos que en los pacientes menores de 5 años más los menores de 2 años, casi el 80% son de etiología viral. Entonces, como muy bien nos lo explicó Nico, si es un paciente que tiene clínica de neumonía, pero además tiene coriza y tiene diarrea y tiene como otros síntomas virales, pues yo sé que es viral y puedo como darme un tiempo y observar. Pero si es un paciente que clínicamente está comprometido o está en una edad donde su etiología con mayor frecuencia es bacteriana, le empiezo el antibiótico. Porque la mayoría, la mayoría de neumonías se van a tratar de forma empírica, o sea, yo casi nunca voy a tener la etiología de la neumonía. ¿Por qué tenemos? El Climarray es un examen muy costoso y se debería usar solo en pacientes en los que yo necesite sí o sí conocer la etiología. Entonces, por ejemplo, pacientes que están en quimioterapia donde yo no puedo como dudar en el tratamiento. Pero eso está solo en clínicas de cuarto nivel, clínicas o hospitales de cuarto nivel. El cultivo de esputo, como lo explico Nico, es un examen que es bueno, pero es muy difícil de obtener. Sirve para pacientes más grandecitos que tengan una buena capacidad de espectorar y el examen tiene que tener por lo menos más de 25 polimorfos nucleares para poderse interpretar. El lavador broncolveolar, pues es en neumonías graves. Entonces, no hay cómo aislar a la gente en la mayoría de las neumonías. Entonces, el tratamiento va a ser empírico. Listo, doctora. Muchas gracias. Tenemos, ¿qué indicaciones específicas hay para usar palibizumab y hasta qué edad se considera su uso? Bueno, entonces, el palibizumab sí tiene unas indicaciones específicas. Si hacen pacientes prematuros, cardiópatas, pacientes que nacen con síndrome Down, ellos tienen que aplicarse el palibizumab con cierta periodicidad. Y, por ejemplo, en ciudades donde tenemos picos respiratorios como en Bogotá, esos pacientes deben continuar aplicándose el palibizumab durante esa época de picos. ¿Hasta qué edad? No tengo la respuesta clara. Entonces, pues no les voy a decir. Pero sí tienen unas indicaciones precisas. Porque no todo el palibizumab es para el virus incitial respiratorio. Y no todos los pacientes tienen más factores de riesgo. O sea, todos tenemos factores de riesgo, pero los cardiópatas, los temáticos y los pacientes con síndrome Down tienen mucho más, mucho más riesgo de tener virus incitial, de tener la patología. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, se dijo que la neumonía persistente es persistencia clínica y signos radiológicos, más allá del tiempo prudente. ¿Cuál es ese tiempo prudente? Bueno, entonces, la mayoría de las neumonías se manejan siete días, ¿sí? Pero incluso hay guías donde nos dicen que si el paciente a los tres a cinco días ya está completamente asintomático, se puede retirar el tratamiento antibiótico. Si yo tengo una neumonía que clínicamente el paciente no es una neumonía grave, ya llevo siete días de antibiótico, pero él sigue comprometido, pues primero tengo que buscar que ese paciente no tenga una complicación de la neumonía, una neumonía complicada como nos habló Nicolás, y ver si lo que pasa es que el paciente tenga un agente resistente y lo que yo necesite sea cambiar el antibiótico, que eso lo debía haber decidido más o menos a las 72 horas, o si el paciente tiene una complicación de la neumonía, que sería diferente a una neumonía persistente. Si el paciente tiene una complicación, pues es manejar la complicación. Pero entonces la neumonía persistente es aquella que no tiene una resolución completa de los síntomas entre neumonía y neumonía. Nico decía, neumonía recurrente versus neumonía persistente. La recurrente es la que el paciente ha tenido más de dos en un año, pero el paciente clínico y radiológicamente resolvió. Mientras que la persistente es que el paciente no ha resuelto sus síntomas clínicos o sus síntomas radiológicos al final del tratamiento. Listo, doctora. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que mandaron por el formulario y tenemos dos preguntas más en el chat. Entonces, ¿cómo se define neumonía necrotizante? La neumonía necrotizante es aquella que está comprometiendo y dañando el tejido pulmonar. Eso se puede ver en la radiografía, aunque es mucho más evidente en un tacar. Entonces, es en la que se ve que el tejido pulmonar ya está dañado. Ahí es donde uno ve que hubo necrosis. Necrosis es el tejido y que se dañó. O sea, que no es ya solo ocupación alveolar. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían las indicaciones para el drenaje de absceso pulmonar, ya sea por cirugía de tórax o radiología intervencionista? Bueno, esa pregunta es un poquito más elaborada, pero inicialmente el absceso pulmonar pues se inicia a tratar, pues se gira el tratamiento antibiótico, pero recordemos que todo absceso se debe drenar. Si yo estoy tratando cualquier absceso, si yo estoy tratando una infección que está haciendo colección, todas las colecciones deberían drenarse. ¿Cuál es la vía de drenaje? Eso lo va a decidir radiología intervencionista y neumología. Si se puede hacer por radiología o si se podría hacer por broncoscopia, dependiendo de la cercanía o no a un bronquio fuente o a un bronquio grande donde se pueda acceder por la broncoscopia. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y la última pregunta dice, según el IEPI, la saturación adecuada es 94% y el ponente dice que puede llegar hasta 89%. ¿Cuál sería la saturación mínima para iniciar el oxígeno? Bueno, como nos explicó Nico, eso depende de la altura sobre el nivel del mar que nos encontremos. Entonces, acá en Bogotá, si se tolera hasta 90, 89, incluso en los pacientes dormidos, podría bajar hasta 88, siempre y cuando no tengan ningún otro síntoma o signo de dificultad respiratoria. Si el paciente, por ejemplo, tiene 89 y está taquicárdico, es posible que esté taquicárdico porque esa no sea su saturación normal. Entonces, hay como que jugar con varios signos clínicos o como con la taquicnea o la fiebre que también puede producir un poquito de desaturación. Pero si estamos, por ejemplo, en Pereira, que la altura es a 1,800 metros, allí un paciente que tenga menos de 92 de saturación ya no nos gusta tanto porque ellos deberían estar saturando mucho más. Entonces, sí depende de la ciudad donde nos encontremos y pues del resto de los signos clínicos del paciente. Listo, doctora. Muchas, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas, entonces creo que con eso concluiría nuestra sesión de preguntas. Bueno, entonces yo quiero como hacer, pues les voy a hacer como un gran resumen. Primero, felicitar a Nicolás. Hizo la neumonía, aunque es la infección respiratoria más frecuente y como ven, ustedes tienen una alta tasa de mortalidad en la edad pediátrica. No es fácil de exponer y de resumir. Entonces, felicitaciones a Nicolás porque me parece que lo hizo muy bien. Recordarles, la alta tasa de neumonías bacterias, virales, entonces no todos los pacientes van a necesitar antibiótico. Que un paciente no tenga taquimia, tal vez nos hace pensar que no tenga neumonía. Nicolás habló del valor predictivo negativo de la ausencia de la taquimia. La clasificación clínica del paciente entre neumonía leve o moderada y severa está muy bien y hay que hacerlo. Pero recordemos que muchos de nuestros pacientes en el territorio colombiano van a tener otros criterios sociales que nos van a hacer. Tal vez que si el paciente tiene una neumonía leve, pero si vive lejos y no va a poder hacer un control estrecho o uno ve que no tiene una buena red de apoyo, pues ese paciente también va a necesitar hospitalización. Si un paciente se queda hospitalizado, no necesariamente va a tener que tener antibiótico intravenoso. En la mayoría de instituciones se usa, que si el paciente se queda hospitalizado se le pone antibiótico intravenoso. Pero si es un paciente que está saturando bien o que está necesitando oxígeno, pero poco oxígeno y que torera la vía oral, yo podría darle el antibiótico oral, incluso estando hospitalizado. Listo. Sobre, bueno, el filmarra ya les dije, ya hablamos sobre el cultivo de esputo. Recordemos entonces que la primera línea siempre van a ser penicilinas, que puede ser penicilina cristalina o una minofenicilina como la ampicilina. La ampicilina sulbactam solo se usa si yo pienso que el paciente tiene un hemófilos influenza tipo B. Si yo tengo un paciente con ampicilina o con penicilina cristalina, no ha evolucionado bien, a los tres días sigue con fiebre o no ha podido quitarle el oxígeno y considero que ese paciente no tiene, por ejemplo, tiene el carnet de vacunas completo, yo no le voy a poner ampicilina sulbactam, le voy a poner ceftriaxona. La ceftriaxona también cubre el hemófilos influenza, pero la ceftriaxona nunca va a ser primera línea para la neumonía. Si la mamá nos dice que hizo alergia a la amoxicilina una vez que se la mandaron, entonces primero tengo que mirar si sí es una alergia real porque las alergias a la amoxicilina no es tan frecuente. Si fue una alergia leve, la mamá dijo, no, pues le dio un rash o pues es algo como no tan severo, yo le puedo dar la primera dosis intrahospitalaria, vigilar si sí hace alergia o no y darle salida. Si se queda hospitalizado, entonces lo que puede, o pues si sí hace alergia o la alergia es leve si el niño hizo rash, entonces le doy salida con una cefalosporina, que también es una penicilina pero es de otra familia. Pero si definitivamente el paciente tiene la historia de una alergia severa, entonces ya me toca con fluoroquinolonas, macrolidos, así sea una neumonía típica, tienen un poquito más de resistencia pero no sirve, o clindamicil, o pues, ah bueno, ceftriaxona si se va a quedar hospitalizado en caso tal de que sea una alergia leve. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta, bueno, radiografía de tórax, muy importante, sí es la herramienta más importante para el diagnóstico de la neumonía, pero si yo tengo un paciente hospitalizado no le voy a hacer control radiológico, a no ser que yo sospeche que el paciente tiene una complicación o por ejemplo que el niño ya se le quitó la fiebre, está muy bien pero no le he podido retirar el oxígeno y sospeche una telectasia como cápsula. Entonces para eso podría pedir radiografía, pero no hacemos radiografía para ver si ya se le quitó la neumonía, no. Yo considero que el paciente resolvió neumonía clínicamente. Y ya, por ahora, eso. No sé si de pronto surgieron más preguntas con esa intervención. ¿Y ya? ¿Alguna pregunta? Hola. Doctora, pues yo tengo una pregunta ahora, ¿cómo que acaba de decir? Listo, cuénteme, claro. ¿Uno cuánto tiempo podría esperar hasta que la radiografía normalice para pensar, digamos, no sé, el niño tuvo una neumonía, le hicieron radiografía, mejoró la clínica y después comenzó con un cuadro, no sé, gripal. Entonces, que alguien sospechó, bueno, de pronto le comenzó a repetir la neumonía. ¿Después de cuánto tiempo uno podría esperar que ya el pulmón debería estar normal para saber si es una nueva neumonía o todavía son rasgos de la anterior? Sí, se puede demorar varias semanas. Incluso han descrito hasta cuatro semanas. Pero sí debería verse disminución del compromiso de las opacidades alveolares, pues en caso tal que tuviera una consolidación. Pero sí pueden haber como vestigios de la neumonía anterior, sí. Pero lo importante es que el paciente ya no tenga, por ejemplo, créditos en esa área y que el paciente pues clínicamente haya resuelto completamente. Bueno, pues nuevamente le agradezco mucho, doctora Soto, por habernos acompañado esta noche y por haberme ayudado muchísimo con mi presentación y damos cierre a la actividad. ¡Gracias!